Señor, con tu preciosa sangre, has rescatado a los hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de nosotros un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y quiero compartirte con muchísima alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, viernes 24 de abril. Además, en este bello día, ofrezco mi Santa Misa por todos mis bienhechores, por todas las personas que me apoyan, que Dios se los pague. Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo, llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir, por un momento a los apóstoles, y dijo a la asamblea, Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. No hace mucho, surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo, y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces, y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo, y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció, y se abandonaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo, que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen, y están haciendo, es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes hacerlo. No se expongan, a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo, mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús, y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús, y todos los días, enseñaban sin cesar, y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo, como en las casas. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 26. Vamos a responder todos juntos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¡Aleluya! El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¡Aleluya! Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor. Toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor, y estar continuamente en tu presencia. Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¡Aleluya! La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¡Aleluya! 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 No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberiades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía, curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Y viendo Jesús, que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta, para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescaditos. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, Díganle a la gente qué se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron allí. Y tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes. Y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los sobrantes de pan para que no se desperdicien. Lo recogieron, y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía, Este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, Se retiró de nuevo a la montaña, el solito. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Feligrés Digital, Estamos terminando una semana. Y cuánto deseo que a pesar de los muchos problemas que tengas, Te mantengas con el corazón lleno de esperanza. Acuérdate, no estás solo en este camino de la vida. Cristo Jesús está contigo. Así es que vamos a confiar en Él. Y vamos a comenzar a sonreír, Sabiendo que Jesús, nuestro Padre, no nos va a abandonar. ¡Claro que sí! Y bueno, vamos a comenzar con nuestra reflexión del día de hoy. En la primera lectura, Escuchamos que por andar predicando, Por andar curando enfermos, Y anunciando la buena nueva, Los discípulos fueron llamados al Sanedrín, En donde los azotaron, Y los castigaron, Por creer en Jesucristo, nuestro Señor. Pero fíjate, La primera lectura, Nos dice, Que los discípulos, No se pusieron tristes, No se amargaron, Sino que estaban contentos, Y tranquilos, Porque estaban sufriendo, Por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo. ¡Qué testimonio tan bonito de los discípulos, Que no se ponen tristes, A pesar de que los habían insultado, Y los habían azotado, Por causa de Cristo Jesús! Y el día de hoy, Quiero dirigir, Unas palabras de cariño, De ánimo, Y de esperanza, A ti que me estás escuchando, Y que también sufres, Porque crees, En Cristo Jesús. Así es, hermano y hermana, Yo sé muy bien, Que a muchos de ustedes, Les critican, Porque van diario a la Santa Misa, Porque bendicen los alimentos, Porque rezan el rosario, Porque van a confesarse, O porque sirven en la iglesia. A todos ustedes les digo, Ánimo, Y llénense de esperanza, Porque están sufriendo, En nombre de Jesús. Aunque ciertamente, Es muy triste, Que nuestra propia familia, Que nuestros hijos, Padres, Hermanos, O demás amigos, Nos critiquen, Por tener fe. Así es que, Ánimo, No te desanimes, Y llénate de gozo, Y de tranquilidad, Porque estás sufriendo, En nombre de Cristo, El cual, Entregó su vida por ti. Ánimo, Y no te desesperes. Y es que, Fíjate, Yo conozco, A una familia, Cuyos hijos, Son muy inteligentes, Todos ellos, Trabajan, En la universidad, Dando clases, Incluso, Uno de ellos, Es dueño de una clínica, Pues bueno, Te voy a contar, A nivel humano, Ellos son muy exitosos, Pero todos, Están muy lejos de Jesús, Todavía me acuerdo, En una ocasión, Ya eran como las nueve de la noche, Porque habíamos tenido la santa misa, Y después, La hora santa, Y entonces, Me quedé platicando, Con este matrimonio, Y entonces, Ellos me dijeron, Padre, Nos despedimos, Porque ahora nuestro hijo, Ha venido a recogernos, Y entonces, Yo les dije, Claro, No pasa nada, Permítanme acompañarlos, Así es que fui con ellos, Al estacionamiento, Y allí estaba su hijo, Ciertamente, Vestido de manera, Elegantísima, Pero estaba, Presionando a los papás, De repente les gritó, Apúrense, Todavía vengo a recogerlos, En sus ridiculeces, De estar aquí en la iglesia, Y caminan despacito, La verdad, Es que yo me quedé frío, Y ciertamente, También, Estos señores, Así es que yo no dije nada, Ni siquiera, Que era el sacerdote, Porque capaz y a mí, También me regañaba, Honestamente, Yo me sentí muy mal, Con este matrimonio, Imagínate, Este hijo suyo, Les gritó, Justamente, Saliendo de la iglesia, Que no les dirá, Cuando están en casa, Y cuando nadie les ve, Qué tristeza sentí, Pero al mismo tiempo, Me siento tranquilo, Porque este matrimonio, Sigue yendo a la santa misa, A pesar, De que sus hijos, Les critican, Y les juzgan, Por tener fe, Ellos bien saben, Que lo hacen, Por Jesucristo nuestro Señor, Y eso, Es increíble, Así es que tú también, Hermanito y hermanita, Por favor, No te sientas triste, Por sufrir, No te sientas triste, Por alabar, A Jesucristo nuestro Señor, Y ser criticado, Antes bien, Llénate de alegría, Porque estás compartiendo, Los sufrimientos, De Cristo nuestro Señor, Claro que sí, Y ahora permíteme, Darte la bendición, Que el Señor, Este contigo, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Y Espíritu Santo, Descienda y permanezca, Siempre contigo, Con tu familia, Y en el mundo entero, Yo soy el Padre Sergio, Y esta, Es mi parroquia digital, Te mando, Un abrazo enorme, Que el Señor te bendizca, Y por favor, Si puedes, Ofrece tres aves marías por mí, Y por mi vocación, Que Dios te lo pague, Y nos vemos, El día de mañana.